Estamos listos no sólo para volar más alto, sino para mirar más lejos, porque esta transformación ya no la para nadie. Nos encontramos desde el Parque Cultural Reynosa en el segundo informe de labores de Carlos Peña Cortís. Le voy a estar dando a conocer a usted algunos datos precisamente de lo que dará a conocer el alcalde en este segundo año de gestión. Uno de los rubros importantes y que cualquier administración siempre quiere recalcar es lo invertido en obra pública. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde acerca de esto. Este año diseñamos el plan de obra pública más grande en la historia de Reynosa, invirtiendo más de 1.425 millones de pesos en 211 obras para mejorar la movilidad, la infraestructura y el equipamiento. Reiteramos nuestro agradecimiento al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, por los más de 150 millones de pesos provenientes del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. También quiero agradecer profundamente el apoyo de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y a nuestra tesorera también, que es la que nos manda el dinero, por la transferencia de más de 222 millones de pesos. Siguiendo con el rubro de lo que es la obra pública, lo que llama mucho la atención es la construcción de la presa Rompepicos o la presa El Águila, como se le conoce aquí. Y no vamos incorporando proyectos de gran calado, antes inimaginables para un gobierno municipal, como las presas Rompepicos, que protegerán las colonias de inundaciones causadas por huracanes, salvaguardando vidas y propiedades. Otro de los rubros donde más se ha invertido es en el rubro de educación, las becas municipales, uno de los aciertos que ha tenido la administración de Carlos Peña Ortiz. Decidimos ser el municipio que más invierte en becas, asignando más de 163 millones de pesos. En este rubro, desde kinder hasta la universidad, tenemos becas de titulación, de posgrado, becas deportivas, artísticas. Es importante recalcar lo que se ha invertido en cuanto al arte. El arte, pues déjeme decirle que ha invertido más de 46 millones de pesos en arte y cultura. Estamos integrando nuevos productos culturales, como los murales, que hablan de lo que somos y lo que queremos llegar a ser. Cabe mencionar que Reynosa es una de las ciudades más grandes de Tamaulipas y también con una cantidad de población bastante importante, que llega al millón de habitantes, convirtiéndose con ella en la capital del empleo. Generando más de 33 mil nuevos empleos. Seguimos siendo el motor de Tamaulipas. Esto es prácticamente lo más importante del desglose que se ha hecho del segundo informe de labores de Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa. Y bueno, pues al final de cuentas, la opinión más importante la tiene usted. Los ciudadanos de Reynosa y también las personas que pasan o que van de paso por este municipio que está creciendo de manera exagerada. Transformar a Reynosa en la ciudad asombrosa e imparable es el sueño nuestro. De ese tamaño es nuestro compromiso y también, también de ese tamaño nuestra voluntad para lograrlo.